Música Señores, gracias por continuar. Vamos a poner estas imágenes, fue una grabación que se hizo viral. Quiero que la pongan por favor, es el logo que lanzaba. Miren ustedes, qué desastre. Es una compañía que retira materiales de pozos sépticos, todo el sucio. Eso es una agresión horrible a nuestro medio ambiente, al río, que a fin de cuentas mucha gente va a bañarse al río. Imaginen ustedes los niños que se bañan en la parte baja de ese río, la gente que toma agua de nuestros ríos. Eso es una agresión vulgar. Esa empresa violó todo, violó todo cuando hizo eso que ustedes están mirando. Afortunadamente apareció una mujer que los grabó. Le dijo, aquí están grabados, cogió la placa, cogió el número de teléfono que está en el lateral del camión, ahí está, lo mostró. Muestró el nombre de la empresa, mirenlo ahí, mostró todo. Eso permitió que el Ministerio de Medio Ambiente hiciera mandar a sus técnicos y ayer el Ministerio de Medio Ambiente anunció la cancelación de las operaciones. Esta empresa queda cerrada, estaba trabajando sin ningún tipo de permisos. O sea, aquí cualquiera puede decir, bueno, yo voy a ir a recoger a los pozos sépticos, todo eso, se compra un tanque, coge, va y lo busca, porque esa es una práctica de una ciudad que no es viable. Yo no sabía que eso se hacía. O sea, condominios, bloques de apartamentos que crecen en la ciudad, que no tienen hacia dónde mandar los desechos humanos. Es decir, todo lo que produce la gente lo guardan ahí en una cisterna, va un camión y se lleva eso todos los años y dónde lo lanza. Y hay muchas empresas aquí que se dedican a eso. Tengo el testimonio de una amiga periodista que dice que se puso a mirar cuando hacían eso cerca del jardín botánico y los tipos cogieron un arma. O sea, incluso pueden tornarse peligrosos. Es un negocio infame. Yo estoy segura que esta no es la única empresa que hace eso. Ellos culparon al chofer. Su operación es aquí en Santo Domingo, pero eso ocurrió en Santiago. Y el dueño dice que no, que él no sabía. Pero bueno, la empresa fue cerrada, deben ir todos presos. Y ojalá la gente se anime y siga denunciando prácticas como la que ustedes están viendo. Hay una gran vergüenza. Esta empresa ha quedado cerrada conforme al Ministerio de Medio Ambiente, que ojalá no se actúe cuando las redes sociales denuncien, sino que aquí se haga una campaña contra eso. Porque hay empresas que viven de eso. Miren ustedes el desastre. Es una violación a cualquier norma, pero además una agresión al futuro nuestro, a la vida, a la salud de la gente. Yo me voy a apartar de este modo, estoy terminando con esta información, porque viene Carolina Santana que tiene la gran pregunta. Hoy Carolina conversa con un grupo que ha hecho muchos trabajos, reconocidos también en redes sociales. Así que me voy a la pausa brevemente cuando regrese aquí en La Cosa Como Es. Estamos con Carolina Santana que esta semana llegó jueves. Y mañana que es viernes estaré aquí. Vamos a hablar de alguien que estuvo muy vinculado, muy de cerca, mirando ese proceso de primaria que se dio en República Dominicana. Porque obviamente el tema político seguirá teniendo la prevalencia de la semana. Hasta mañana. ¡Gracias!